Por tercer año consecutivo se realiza en uno de los lugares más coloridos de Bogotá el Festival del Libro Parque 93, un espacio cultural que busca promover la lectura y la venta de libros en espacios públicos. El Parque 93, ubicado al norte de la capital colombiana, ha sido durante 25 años el epicentro de eventos recreativos en medio de una de las zonas gastronómicas de la ciudad. El encuentro es actualmente la segunda oferta literaria de Bogotá, solo detrás de la Feria del Libro de Bogotá Filbo y reúne a pequeñas librerías locales y de las cercanías para que expandan su mercado al creciente público lector de la capital y sus visitantes. El Parque 93 se ha consolidado con este festival organizado por la Asociación Amigos del Parque 93 como un lugar en el que durante cuatro días la cultura literaria se vuelve protagonista. El carácter ecléctico del evento se refleja en una agenda con 17 invitados especiales que ofrecen conversatorios sobre diferentes temáticas de interés general como poesía, música y caricatura. El festival es absolutamente diverso en todo sentido, acá vemos escritores que hablan sobre la realidad y la ficción, en este momento por ejemplo hay un conversatorio en el que están hablando sobre una investigación sobre mujeres empoderadas en Colombia, hay charlas sobre música, hay charlas sobre humor, hay charlas sobre política, así que realmente de lo que se trata es como de darle voz a todos los temas para que toda la gente aquí también de muchas maneras pueda aprender a partir de esto. En el evento los visitantes tienen la oportunidad de acercarse a los principales lanzamientos editoriales del año y participar además en la firma de libros de sus autores. Todos son novedades, nunca repetimos autores, pero tenemos un invitado internacional que es Jorge Wolpi, que viene de México, tenemos a Héctor Abad Faciolince, un gran escritor colombiano, Ángela Becerra esta tarde, escritora caleña que ha vivido muchos años por fuera, hay literatura, poesía, periodismo con María Elvira Samper, Rodrigo Pardo, Humberto de la Calle, hablando de temas de paz, teatro, puestas en escenas para niños, lecturas infantiles para niños, música en vivo. Con una exposición fotográfica sobre el Parque Nacional Chiribiquete y espacios para la lúdica cultural, el Festival del Libro Parque 93 culminará sus actividades el 9 de febrero bajo el lema Entre Libros, Libreros y Librerías. Con información de la Oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.